Os dan estos datos sobre la reacción de formación del amoníaco. La entalpía es menos 22,3 kJ y las entropías son esas de cada uno. Y os piden que calculeis la energía libre de Gibbs. ¿Qué hago? Calculo la entropía de la reacción, que es igual a la suma de los productos menos la suma de los reactivos. Entonces en este caso sería 2 por NH3 menos N2, que es 191, más 3 por el hidrógeno. ¿Por qué he puesto aquí más? Menos. Menos 198,8 julios partido mol grados Kelvin. Y la energía libre de Gibbs era incremento de entalpía menos T por incremento de S. ¿No? Cosa en la que se equivoca la gente. Es que esto está en julio y esto está en kilojulio. Entonces hay que ponerlo en kilojulio. ¿Vale? O sea, hay que multiplicarlo por mil. Para que esté en julio. Menos 25 grados centígrados son 298 por menos 198,8. Menos 33.057,6 julios. O sea, que a esa temperatura la reacción es espontánea, pues da negativo. ¿Vale? Y si yo ahora os pregunto a partir de qué temperatura es espontánea la reacción. ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Pero cómo? Esta, esta, no. Esta misma. Cuando la energía libre de Gibbs es menor que cero, es espontánea. Cuando es mayor que cero, no es espontánea. Entonces lo que hago es poner la energía libre de Gibbs a cero. Y despego la temperatura. Sería... 92.300 dividido por 198,8. 464 grados. Y despego la temperatura. 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 Y despego la temperatura.